Miércoles 13 de noviembre de 2024, un placer enorme saludarles a ustedes como siempre con el optimismo y las mejores ganas de seguirle ofertando a usted una buena programación. Bienvenidos a Grupo Megavision desde acá, desde nuestros estudios centrales en la Colonia Escalón. Un abrazo fraterno para toda la comunidad de salvadoreños en el mundo. Bienvenidos, vamos de inmediato como siempre a ofertarles los análisis importantes de país desde la perspectiva de nuestros invitados. A continuación les presento el siguiente informe que pone en perspectiva el abordaje de temáticas que vamos a tener esta mañana acá en Diálogo 21. Esta semana comenzó con la noticia del presunto despido de trabajadores del Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo con fuentes internas, la decisión fue tomada en una reunión del ente colegiado en la cual el único voto en contra provino del magistrado Rubén Alvarado, representante del FMLN. Por otro lado, la reciente visita del presidente Nayib Bukele a Costa Rica generó gran actividad en redes sociales. Desde su llegada fue recibido con honores y ministros de ambos países firmaron convenios para fortalecer la economía, el turismo, la seguridad y la cultura en la región. Durante la reunión, el presidente de Costa Rica destacó la intención de crear una liga de naciones con países que compartan valores de seguridad y prosperidad, con el objetivo de atraer inversión extranjera directa y fomentar el comercio internacional. En paralelo, uno de los temas que destaca es la ratificación del artículo 248 de la Constitución, una reforma que busca permitir modificaciones en la Carta Magna a través de procedimientos que deben ser aprobados en una sola legislatura. Otro tema relevante es el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos, venciendo a la vicepresidenta Kamala Harris. Este resultado genera expectativas y reacciones tanto en el país norteamericano como en el resto del mundo, ya que su agenda promete reactivar algunas de sus políticas más polémicas en áreas como comercio y migración que podrían impactar directamente a Centroamérica. Estos y otros temas serán abordados esta mañana en el programa de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias Jonathan por esa importante información, ese preámbulo que nos pone en perspectiva de los temas que vamos a abordar esta mañana con nuestro invitado y quiero darle la más cordial bienvenida al secretario general del FMLN, Manuel Flores. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Ernesto, gracias por la invitación, dándole siempre gracias a Dios por cada día y saludarlo a usted que sintoniza este importantísimo programa de todos los días. Una noticia que ha despertado muchas inquietudes es precisamente esta surgida en el Tribunal Supremo Electoral donde se habla de despido de más empleados tras estos nuevos acuerdos que se hacen entre magistrados. Me gustaría conocer desde la perspectiva cómo lo está viendo esto el partido y si en el caso muy en particular la opinión de estos despidos y cómo pueden afectar el funcionamiento de la institución, especialmente en cuanto a un tema tan sensible que se ve desde la perspectiva de ustedes como partido que es el registro electoral y el tema de la auditoría interna particularmente, Manuel. Claro, hay tantos cuestionamientos especialmente con el tribunal anterior quien no dio cuentas claras de las situaciones electorales que pasamos y precisamente lo que uno lee todos los días son despidos, despidos, despidos y no opciones de empleo para la gente. Pues ayer me di cuenta de esta situación, de un listado de casi más de 25 personas, técnicos muchos con una gran experiencia acumulada por años y lo que uno pues está viendo son cosas de inestabilidad laboral. Creo que las nuevas autoridades deben de dar precisamente una respuesta a lo que está sucediendo porque el tribunal es un órgano colegiado, no pertenece a nadie y creo que en esta parte lo que se debe de estar preparando son los mecanismos para las próximas elecciones y que no ocurran los fallos correspondientes, ya los fallos correspondientes que... Dar un parte de lo que está pasando. ...de grandes inversiones que no sirvieron. Dar un parte de lo que está pasando y de cómo recibieron la institución, ¿a eso se refiere? A eso me refiero, ¿cómo recibieron la institución? Los cuestionamientos respecto a las empresas que se contrataron del voto electrónico, que fue un fracaso, los graves señalamientos, digamos, de fraude electoral, eso quisiera que dieran, pero despidiendo gente que precisamente son los que conocen esos mecanismos, los técnicos asesores que son un listado bastante grande, que son los que tienen esa información y están siendo despedidos. A ver, puntualmente quizás o siendo pragmático con el tema, el magistrado que representa o que fue designado precisamente por la partida de su partido, el FMLN, valgo la redundancia, ¿votó en contra o a favor de estos despidos? Yo creo que aún no ha existido una decisión, porque aún no aparecen los listados de los despedidos, ni creo que haya habido votación todavía. En todo caso, hay que analizar uno por uno los temas, no solamente en el tribunal, en todas partes, donde están despidiendo maestros, médicos, enfermeras, creo que no es correcto estar haciendo las cosas alborotadas, solo para poner a sus activistas dentro de esas plazas. ¿El partido no tiene informe del representante si ha votado o no? Claro que sí, claro, los representantes que nosotros propusimos son del partido, o sea, el partido propone, ¿verdad? Sí, sí, sí. A su representante. Por supuesto, pero ¿no saben si votó en contra o a favor de estos despidos? Todavía no tenemos el informe, precisamente yo ahora voy a hablar con los magistrados, porque todos votan, ¿verdad? Los 10 tienen derecho, según la ley. Claro, claro. Según la ley. Esta información, bueno, recogemos un poco esta información consignada, no sé si producción me puede ayudar a respaldar un poco, de la noticia esta que se manejó en medios locales, en donde se hablaba precisamente de que, por lo menos, la última fueron 29 empleados de la institución, despedidos precisamente por este órgano colegiado, según ahí planteaba, por votos emitidos por la jefa, digamos, por, en este caso, los miembros del ente colegiado. Claro, eso era el listado inicial. Ahí está. Esa es, por ejemplo, la información que consigna la prensa gráfica, corríjame producción. Ahí está la noticia, correcto. Tribunal de Acuerda solicitar 29 nuevas renuncias, o sea, a algunos les están pidiendo renuncia, a otros les están despidiendo, y, por supuesto, que el listado inicial eran 29, creo que se ha reducido a 25, porque hay algunos casos ahí, la misma gente que trabaja informa, ¿no?, que hay algunos casos de allegados, de allegados a ciertos organismos de gobierno, cheros, ¿verdad?, que ya los están recuperando, este sí, este no, porque a veces las negociaciones entre ellos son así, no me toqué y no te toco, pero, claro, la votación está 4 a 1, porque el magistrado nuestro tiene criterio, tiene criterio propio, y eso es lo que hemos hablado con los representantes nuestros, que tengan un criterio profesional, técnico y propio, porque en este caso, ¿de qué sirve, pues, llegar a hacer nada, pues, y solo a humillarse? Nosotros no, debemos de tener siempre un criterio claro de lo que está ocurriendo, aun que estemos en minoría, eso es precisamente porque no siempre la mayoría, en este caso, tiene la verdad, porque están despidiendo gente. Ok, una aclaración, ese titular es del diario, periódico Diario El Mundo, ¿no?, para dejarlo bien en claro, perdón, ahí está, haciendo la corroboración, ¿son despidos políticos estos, por motivaciones políticas? Me imagino. Aunque es una institución, obviamente. No debería existir despidos por ningún caso político. No decirlo, no pensarlo, es demasiado ingenuo, es decir que el tribunal no es una institución política. O sea, que aquí solamente los de un partido tienen derecho, y los de otros no. La constitución le da el derecho al trabajo a todos por igual. Entonces, ¿por qué razón no les hacen los estudios técnicos a cada puesto? Ahí va a llegar gente que no tiene conocimiento sobre asuntos electorales. Y para estarlos capacitando y gastando dinero para prepararlos, creo que hubo un despilfarro de los fondos, del Estado, en fin, de lo que la gente paga de sus impuestos. Y ahí van de todo tipo de técnicos, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de solamente que entraron por un partido, porque el tribunal, recordemos que el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados entran a propuestas de los tres primeros partidos y dos magistrados a propuestas de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, pues, vamos a esperar el resultado de este día. Me imagino que este día iban a votar los despidos y la posición de nuestro magistrado, pues, más o menos la hemos tocado un poco, pero breve, por los tiempos de cada uno de nosotros. Ahí están los nombres, por cierto. Gracias, producción. Ahí estamos. De alguna manera, ¿cuál es el propósito del abordaje de este tema? Sobre todo cuando se trata de ver, digamos, a manera de proyección, la consolidación de un proyecto electoral. Aquí los tiempos son muy cortos y, claro, se necesita de una institución muy fuerte, sólida, y que de alguna manera garantice un proceso de elección de cargos públicos, como es el Tribunal Supremo Electoral. Ahí podemos apreciar, gracias, producción, por, digamos, esta información, de ver qué es lo que está pasando y qué mejor y propicia la ocasión con usted, como secretario general del partido, para conocer su opinión al respecto. No, por supuesto. Es un tema bastante interesante. Tú viste el listado. Sí. Eran 29, eran 25. Y porque hay otros cuatro que lo sacaron, pues, porque están renegociándose. Entonces, en este sentido, lo que yo dije en un principio, el tribunal debe de comenzar a trabajar técnicamente, no políticamente, técnicamente, para que las decisiones se tomen apegadas, primero, a la Constitución, y segundo, pues, al Código Electoral. Y en ese caso, lo que se está viendo, pues, es una venganza, una limpieza de personal con una gran experiencia, independientemente de su pensamiento político. Creo que el país necesita todavía un diálogo interno de lo que significa gobernar, porque aquí no es de llegar a apartar al que no es de tu partido. El país está en una crisis económica muy severa, muy grave, endeudado hasta la coronilla. No hay, digamos, señales de recuperación económica, aunque digan lo contrario. Aunque los números los quieran inflar o sacar algunos, digamos, algunos mecanismos publicitarios, la situación está bien grave. Y además, pues, los temas de salud, educación, que deben de preocuparnos a los salvadores y salvadorias, que aquí vivimos, pues. Pero también, respecto al tema de la democracia, el tema de poner las cosas claras, en materia electoral, hay que darle certeza al votante, certeza al votante, que somos todos y todas los que tenemos derecho a ejercer esa, digamos, esa situación. Pero ahora, uno está leyendo que el tribunal van a despedir, van a despedir gente sí o sí. Y, por supuesto, que la posición de nuestro magistrado debe de ser que se lea cada una de las situaciones personales, la capacidad que tengan. No solamente quitarlos, ¿por qué? Pues, porque llega alguien y porque tienen cuatro votos y los van a quitar y ya estuvo y ponemos a quien sea. No se trata de eso. Por eso nuestro país debe de tener un diálogo permanente, porque lo que se necesita son las personas técnicas adecuadas en los cargos. Si no, no se camina. Ok. Tengo una pregunta acá, don Manuel, me dice un televidente. ¿Cómo califica tu invitado este silencio de las autoridades? ¿Poco transparente o verdaderamente es así el trabajo en el tribunal? Lo que sucede es que el tribunal es un órgano colegiado. Ahí nadie es dueño de nada, pero empoderarse de lugares donde no les corresponde es una situación bastante complicada. Lógicamente, lo primero que hay que dar es una conferencia. Tuvieron que haber dado conferencia a los magistrados. Así encontramos el tribunal. Esta es la situación del tribunal. Así nos hemos distribuido el edificio. Aquí están los magistrados porque son cinco magistrados propietarios y cinco suplentes con las mismas cualidades y las mismas responsabilidades. La diferencia es que uno es presidente y los demás no. Y ahí están los votos. Y ahí están los votos. Quizás el televidente y me parece muy atinada a la pregunta porque también es muy recurrente escuchar que tras haber asumido las riendas de su partido usted dice trabajar con transparencia. Es que así tiene que ser. Entonces, por eso lo preguntaba. Así es. Digo, concatenando un poco la pregunta de... El Salvador y Costa Rica acuerdan formar una liga de naciones en materia de seguridad. ¿Qué opina usted al respecto? No, cualquier iniciativa que vaya en beneficio de la población bienvenida. Ojalá den los resultados y no solamente sean anuncios publicitarios. Porque de anuncios publicitarios estamos cansados de decir vamos a hacer tal cosa y no se hace. Ojalá que estas perspectivas entre los dos presidentes sea algo en perspectiva positiva hacia el futuro de nuestras naciones. Creo que no se debe de andar apartando países. Las relaciones deben ser con el mundo entero de todo tipo. diplomáticas, comerciales, estratégicas, pero con el mundo entero. Y en ese caso creo que El Salvador no necesita estar apartando. Necesita involucrarse con todos los países del mundo. Sin excepción. Aquí el país debe tener una visión propia. Y si se está precisamente perfilando una estructura que ya existió hace tiempos. Hace tiempo. En Europa existió este tipo de organización precisamente cuando había crisis económica e incluso de identidad porque recordemos que los países actuales Ernesto no son los países que existieron hace 200 o 300 años. Muchos han sido colonias, otros han sido países que han nacido de las divisiones provocadas por las potencias, otros fueron reorganizados y después fueron separados como en el caso Yugoslavia, Checoslovaquia y otros países como Eritrea y Etiopía que antes eran un solo país. Entonces se trata hoy de conocer realmente cuál es la posición de los dos países que firmaron el día de ayer. Por supuesto de que la población debe conocer de qué se trata. Ojalá no vayan a tampoco a encabezar siete años la información y que la gente no sepa de qué se trata ese tratado. Ok. Esta gira obviamente concurre varios aspectos que se han sido bajo un acuerdo o convenios entre ellos la condecoración del presidente en el ejercicio de ser un modelo. Ahora según el gobierno de Costa Rica en materia de seguridad. Me gustaría un poco en detalle ver otros aspectos elementales que se pueden dar en esta visita y también vamos a irnos al norte a conocer desde su perspectiva y como un hombre muy cercano a China qué piensa de este nuevo digamos ejercicio electoral que ha dado como resultado la llegada del presidente Trump como presidente de los Estados Unidos. Quiero conocer su opinión voy a la pausa no nos cambie regresamos 7 con 16 minutos quédese con nosotros regresamos en cuestión de segundos. y esa palabra de calidad siempre suena a esta hora de la mañana donde le invitamos a usted y sobre todo para decirle que buena hora para una taza de café y que rico es disfrutar de café rico el café perfecto de la mañana así es que desde ya les invito a que disfruten de una buena taza de café y que mejor con calidad rico y continuamos y continuamos también nuestra conversación con Manuel Flores él es el secretario general del partido de FMLN y le decía de que tiene sus valoraciones en cuanto al tema este de la seguridad y que ha sido fruto de una gira que el presidente a el presidente Ney Bukele ha hecho a Costa Rica en donde también entre otros aspectos relacionados con el convenio se centró el tema de la condecoración por los esfuerzos en materia de seguridad también el tema de la ayuda hacia Costa Rica también que ha sufrido situaciones de desastre a raíz de unos temporales que ha tenido en fin aquí había una pregunta que me gustaría trasladársela también y perdón relacionada con el tema del Tribunal Supremo Electoral ¿por qué no hay iniciativa de ustedes dice como partido y representantes en el tribunal Ernesto me dice ¿puede el FMLN evitar que se den ese tipo de vicios a raíz de los despidos por separando la función administrativa y técnica que puede tener jurídica y técnica que puede tener dice una institución como el tribunal es muy interesante por supuesto que ese debe ese es el deber ser y debería evitarse ese tipo de problemas es el deber ser deben de estar conscientes que los magistrados electos no son dueños del tribunal están para llevar precisamente en buena lid el desarrollo de las elecciones porque el tribunal es para eso para organizar las elecciones no es para otra cosa es para organizar las elecciones y además creo que es importante ese comentario y es precisamente lo que hemos abordado con los magistrados y voy a tomarle la palabra y voy a pedir a nuestros magistrados también que hagan esa propuesta porque lamentablemente no tenemos diputados separación de funciones claro que también debería ser el trabajo en la asamblea legislativa a través de reglamentos claros sobre el funcionamiento de las entidades de gobierno porque las entidades de gobierno cualquiera que sea o las autónomas no pertenecen a ningún partido político algunos han abusado de sus cargos precisamente porque no entienden el papel fundamental de un empleado y de un funcionario ante eso realmente hay que ver cuál es el papel jurídico y cuál es el papel lógico de cada uno de los magistrados hasta dónde llegan sus funciones pero comenzar a querer despedir gente porque no piensa igual que yo o porque realmente me pueden estorbar no es un pensamiento democrático ni correcto eso es hacer una cosa y afuera hablar lo contrario de decir que las cosas acá están caminando de manera perfecta o de que aquí no hay atropellos a ningún estilo democrático yo creo que sí debemos de ser más claros en este sentido no solamente en el tribunal sino también en el magisterio la gente que marcha y la despiden por marchar ¿de qué se trata entonces? de no estar claro lo que significa gobernar y de lo que no está claro lo que significa disentir los partidos políticos somos entes legales en el país la constitución nos avala existir luchar trabajar organizarnos crecer por eso el tribunal Ernesto propone los tres primeros partidos a sus candidatos así dice la constitución mientras no la reformen porque pueden reformar las cosas siguen así y la corte suprema pues propone los otros dos ¿qué es lo que sucede? nuestros magistrados los dos magistrados están estudiando caso por caso lógicamente en algunos casos deben de estar conscientes de la votación que ha estado ocurriendo en el tribunal el diarano ha plegado por completo así de sencillo así de sencillo ¿por qué razón? entonces si tiene informe entonces si hay información de cómo está trabajando las mismas redes los mismos medios tienen información porque la misma gente lo dice no sé qué mecanismos utilizan oficialmente no tiene el parte de cómo está pero sí lo que usted conoce oficialmente no hay ninguna información que debería pues para mí es más las sesiones del tribunal deberían de ser públicas ¿verdad? deberían ser públicas así como las sesiones de los consejos municipales porque prometieron en campaña hacer públicas las sesiones lo prometieron los candidatos ahora alcaldes ser públicas las sesiones y ninguna es pública ninguna entonces así debe de ser para que la población que es la que vota y la que paga los salarios de cada funcionario sepa de qué se está tratando el debate eso es lo correcto en un país democrático pero en un país donde realmente los espacios están cerrados se dice una cosa y se explica otra es la realidad por eso creo que el tribunal vamos a dar el beneficio de la duda pero denos el informe de la gestión pasada porque el fracaso que se dio respecto a la votación electrónica y especialmente en el exterior nos dice mucho mucho del fracaso que tuvimos en las elecciones pasadas bueno aquí me me preguntan si usted entonces valora que el tema de la seguridad en el país ha mejorado y por lo cual merece todo el reconocimiento del país lo que sucede es que yo toda la vida lo he mencionado la seguridad de la población la percibe mejor y es así las inversiones que se han hecho son enormes y también los cuestionamientos deben de aceptarlos pero se molestan tanto la gente de gobierno como los defensores se molestan cuando uno hace una crítica por ejemplo ¿cuántos inocentes capturados? miles pues que den respuesta que los liberen que les hagan juicios rápidos pero hay algunos que tienen años es más con cartas de libertad no los dejan no los dejan valga la redundancia libre ¿qué pasa? ¿por qué razón entonces? cinco títulos le hubieran dado pues si no estuvieran capturados inocentes o gente fallecida en las cárceles o persecución porque es real lógicamente el tema de seguridad también hay cuestionamientos de organismos defensores de derechos humanos porque se molestan por los cuestionamientos ¿por qué se molestan? deben aceptar los cuestionamientos porque no son dueños de la verdad bueno de hecho hay una pregunta acá que formula también el gobierno le otorga el reconocimiento pero la corte suprema de Costa Rica no no pudo reunirse ni la asamblea legislativa si que la corte la asamblea de Costa Rica no se reunieron como presidente ¿qué piensa? no la pregunta es ¿por qué? ¿por qué la asamblea legislativa de Costa Rica y la corte suprema no recibió al presidente ¿por qué? esa es la pregunta dos de los tres órganos del estado en Costa Rica no lo recibieron entonces creo que eso es parte también de los cuestionamientos normales pues y además con derecho como salvaño de cuestionarnos ¿no? nadie está cuestionando el reconocimiento que se le dio ¿verdad? la orden presidente Mora recordemos que el presidente Mora pues falleció allá por 1854 un año antes de la invasión de William Walker y que precisamente fue el presidente Mora siguiente el que enfrentó a William Walker donde participaron héroes como Ramón Belloso Florensos Atrocio Honduras José Olores Estrada y prácticamente eso es lo que tuvieron que haber discutido en Costa Rica ¿verdad? eso y si están hablando de la liga ¿cómo le llamaron ellos? Liga de Naciones por la Seguridad tienen que verse en el espejo del siguiente presidente Mora antiintervencionista tuvieron que haberse visto en la figura del general Satruch del general Estrada en esas figuras tienen que verse para crear naciones independientes y que no estén recibiendo alineamientos de potencia así debe ser voy a correr en el tiempo para conocer sus impresiones con este nuevo mandato que va a asumir el presidente Trump en los Estados Unidos ¿qué piensa usted? Pues allí lo que hubo es pugna de poderes poderosos contra poderosos globalistas contra nacionalistas así le diría yo porque los globalistas perdieron aquellos apoyados por Mark Zuckerberg por Jeff Bestos creo que es el dueño de Amazon y de poderosos allí no estaba Juan Pérez contra la Nialicha no eran poderosos contra poderosos lógicamente Elon Musk así se pronuncia ¿no? Sí, Elon Musk ahora va a ser parte creo del gabinete Marco Rubio imagínate va a ser el canciller un férreo anticomunista desde ya sabemos la línea que traen y respecto ¿verdad? al tema quiero aprovechar el tema de la donación que se hizo a Costa Rica ¿verdad? no se cuestiona pero ojalá también así hubiera sido con Cuba porque Cuba fue devastada por huracanes y por ciclones y hoy por un pequeño terremoto que afectó cierta parte cierta parte de Cuba ojalá el gobierno hubiera destinado medicamentos y comida para Cuba porque ese pueblo está necesitando respaldo no me opongo al tema del apoyo a Costa Rica ni tampoco el haber ofrecido ayuda a España pero Cuba necesita más que esos países en este momento y el llamado es que le hago el gobierno tiene esa posibilidad envíe medicamentos envíe personal a Cuba ese país lo necesita tenemos relaciones diplomáticas y en este caso creo que lo que va a ocurrir con Trump es endurecimiento del bloqueo contra Cuba la visión clara hacia China va a cambiar recordemos que en este papel China tiene de los 10 empresas productoras de vehículos eléctricos e híbridos más grandes del mundo 6 son chinos de los cuales BID es la mayor la segunda es Tesla entonces de quien es Tesla lógicamente las políticas hacia China van a ser duras ok interesante van a ser duras detengamos un poquito ahí en esa parte estas relaciones muy cercanas que tiene el gobierno saboreño con China podrían a partir de este nuevo escenario con Trump en la presidencia de los Estados Unidos podrían tener algún impacto no deberían porque las relaciones son soberanas ok las relaciones entre los países son soberanas y aquí no debería existir ni siquiera una balanza o nos vamos con China nos vamos con Rusia nos vamos con Estados Unidos las relaciones deben de ser con el mundo entero independientemente de quien gane si ganaban los demócratas si ganaban los republicanos el país debe de mantener siempre una política soberana soberana soberanista y en ese caso los chinos lo que están haciendo en nuestro país al igual que en Nicaragua donde están construyendo más de 15 mil viviendas y carreteras viviendas y carreteras y reconstruyendo 3 mil escuelas en Honduras que eso fue el acuerdo firmado pues lo que están cumpliendo es su palabra firmada cada vez que establecen los vínculos diplomáticos por eso creo que no es necesario estar ni siquiera debatiendo o con China o con Estados Unidos pues con ambos si el país necesita apoyo de todo el mundo estamos en una situación económica que se necesita inversión extranjera no hay de verdad no existe mucha gente se está yendo para Estados Unidos 340 y pico en mil en los últimos 4 años que ha pasado entonces por eso creo que esta política y mucha gente apocalíptica está hablando de que hay que romper con China de que hay que acercarse más a Estados Unidos que Donald Trump es amigo no es amigo de nadie a ellos son los intereses los que los mueven no hay amistades nos dijeron que éramos un hoyo ya saben de que no no se trata así a un país por muy poderosos que sean nosotros también merecemos respeto como nación a ver de alguna manera este tema también traza un eje importante que tiene que ver con no solo las relaciones sino que también con la población migrante sobre todo porque el discurso en el que se digamos se sustentó la mayor parte de la campaña electoral estuvo digamos muy presente el tema claro como ve usted en el caso muy en particular hacía para finalizar este tema de la diáspora y sobre todo también de los salvadoreños que están de forma irregular teme a un despido masivo claro porque precisamente esa fue la retórica de Trump el ser anti inmigrante porque andaba buscando el voto el voto blanco e incluso muchos latinos ya con ciudadanía estadounidense votaron en contra de sus propios compatriotas eso es triste pues salvadoreños votando por Trump en contra de sus compatriotas e incluso manifestando que hay que echarlo hay que echarlo eso es la pérdida de valores en el capitalismo muchos no lo entienden todavía la pérdida de la solidaridad la empatía la historia la mística eso se ha perdido y por supuesto que ojalá Trump no cumpla su promesa porque va a ser triste que regresen miles de compatriotas en un país donde todavía no hay condiciones no existen condiciones no hay empleo por eso la gente se sigue yendo hay miles de compatriotas en la frontera sur de Estados Unidos con México no pasaron no pasaron es una tristeza y hay miles de compatriotas sin documento ojalá no cumpla la amenaza de quitar el TPS por todo sería grave el tiempo se nos fue Manuel le agradezco mucho que nos haya acompañado conocer su punto de vista con estos tres temas que era de acuerdo a nuestra agenda poderlo desarrollar y conocer su punto de vista no gracias le agradezco mucho la visita gracias por la invitación y aquí estamos gracias cuando regresemos vamos a ver desde otra perspectiva estos temas también estará con nosotros el politólogo Oscar Peñate con quien vamos a hacer también una valoración desde su perspectiva sobre estos temas vamos a la pausa no nos cambia regresamos gracias bueno gracias nuevamente por estar con nosotros quiero dar la más cordial bienvenida a esta segunda parte del programa al politólogo y sociólogo el doctor Oscar Peñate bienvenido como está gracias por acompañarnos muy buenos días muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos a la orden para abordar los principales temas de la coyuntura nacional así es de alguna manera nos ayuda también a comprender desde su ángulo como experto y conocedor de estos temas que hemos estado en el abordaje la opinión con relación a estos temas que tenemos hoy en día la visita del presidente Nayib Bukele en esta gira a Costa Rica trasciende muchos aspectos que tienen que ver con el tema de la seguridad aspectos de turismo aspectos que tienen que ver con la cultura pero también está el reconocimiento que el presidente recibe por el modelo de seguridad que implementó en nuestro país si precisamente esa orden de Juan Borra Fernández es nada más más otorgada a jefes de estado que han dado contribuciones significativas y en este caso pues precisamente por su gran aporte que ha hecho pues el señor Nayib Bukele con el plan control de territorial pues y terminar con la inseguridad que había aquí en el país que era el país más peligroso del mundo convertirlo en uno de los países más seguros del mundo incluso más seguro que Suiza como lo mencionó en su momento el presidente Rodrigo Chávez entonces y él y él expresamente así lo manifestó que precisamente se lo daba porque había coincidencia en cuanto a los valores que promulgó el prócer de ellos que es el más importante don Juan Borra Fernández y precisamente por eso le daba la distensión bueno sin duda alguna también este tema conlleva a una necesidad como lo plantearon en su momento en esta reunión de poder establecer una liga de naciones por la seguridad desde su perspectiva como conocedor de la materia como sociólogo y politólogo como ve y trasciende un eje de esta digamos una figura de esta envergadura ¿no? Realmente es un hito histórico porque la liga hanseática fue fundada en los años 1356 estamos hablando del siglo II en plena edad media en donde el feudalismo se venía para abajo bueno no quiero ser un recuento histórico lo que quiero decir que para resumir que fue una unión de estados independientes que estaban alrededor del mar báltico y del mar norte en donde alrededor había una gran pobreza crisis y estos países se unieron comercial comercialmente para establecer rutas y aumentar el comercio entre ellas y se mantuvo la prosperidad alrededor de tres siglos o bueno cuatro siglos digamos ¿no? porque esa ansiática así es entonces eso demostró que esta unión en favorecer el crecimiento económico y la prosperidad de los países ya lo hicieron y fue un éxito allá en Europa en la zona norte ¿no? a tal grado que es un punto pues obligatorio ¿verdad? de los antecedentes de lo que hoy es pues la unión europea ¿no? entonces esta situación que viene a darse realmente está marcando una pauta para establecer y bueno ya lo mencionaron una liga una liga de naciones en donde van a invitar a otros países de la región en donde los mandatarios estén realmente comprometidos con el bienestar de su población ¿no? entonces y obviamente pues el señor Rodrigo Chávez Robles es un es un político costarricense que está gobernando en función del pueblo salvadoreño pero que lamentablemente está amarrado desde el poder judicial desde el poder legislativo era algo así parecido cuando estaba el señor presidente Nayib Bukele y Hacienda el poder político en el 2019 ¿no? donde no tenía diputado donde la asamblea estaba en contra donde la corte estaba en contra donde la fiscalía estaba en contra etcétera ¿no? entonces el partido de Rodrigo Chávez si es minoría ¿verdad? tiene un alrededor de un 15% no tiene poder de decisión entonces esta abre las puertas realmente a que haya un renacer conjunto entre países que profesan los mismos principios ¿verdad? y valores en función de la prosperidad económica de esos pueblos ahí hay una digamos una intención interesante porque bien usted ubica el tema que viene desde luego desde una época histórica y que dio como resultado a todo un componente de comercio muy importante y que podría ser parte de lo que ahora de forma muy sólida tiene digamos la Unión Europea el tema del comercio no hay nombre decía acordamos el tema todavía no tenemos que ponerle un nombre la liga probablemente que vamos a empezar con una semilla pero El Salvador y Costa Rica esa unión eso de lo que en el pasado era un poco escéptico incluso para el mismo presidente que cuestionó el tema de la seguridad y un poco el tema de la democracia bueno la Corte Suprema creo que también y la Asamblea coinciden en eso ¿no? el mismo lo cuestionó en su conferencia de prensa a la par dijo lamentablemente la verdad cuestionó el rol de la Corte de Justicia Suprema de Justicia de Costa Rica sin embargo ahí están dos que podrían liderar un proyecto grande de esta naturaleza claro y eso más allá fíjense que quien en el mundo comenzó la unión económica fue aquí precisamente aquí en Centroamérica ¿verdad? pero resulta ser que se refiere al mercado como Centroamericano fue aquí donde se inició pero resulta ser que no se avanzó ¿verdad? fuimos primeros que Europa o al mismo ligeramente primeros y resulta que en Europa tenemos la Unión Europea entonces ¿por qué razón? fíjense bien en Europa todos los países hablan diferente idioma diferente historia y nosotros tenemos el mismo idioma tenemos historia similar ¿verdad? ¿y cuál es el problema? el problema que se da aquí es de voluntad política ¿verdad? de voluntad política para realmente lograr una unión centroamericana el señor Nayib Bukele ha sido precisamente claro que él él sueña con una unión de los países centroamericanos ahora el asunto de la de la liga fíjense bien si nosotros tomamos en cuenta la liga jansiática ahí tenemos países de Polonia lo que es Polonia Suecia Holanda Alemania incluso Inglaterra lo que le quiero decir con esto que no necesariamente tiene que ser de la misma del mismo centroamérica ¿verdad? sino que pueden ser de pueden ser del Caribe pueden ser de Sudamérica que puedan formar parte de esta liga de naciones ¿se puede hablar de una concatenación de ideales hoy con la asunción o la llegada del presidente Trump en los Estados Unidos liderarla presidente Bukele centroamérica suramérica con Milley como en algún momento se recoge esa lectura del análisis político que hacen muchos si bueno realmente esta idea nació casi de manera espontánea verdad no estaba planificada fue una reunión que se tuvo el día lunes privada el señor Nayib Bukele con el señor Rodrigo Chávez ahí nació verdad porque el señor Rodrigo Chávez pues tiene una vasta una vasta cultura histórica lo mismo el señor Nayib Bukele y entonces mencionaron y dijeron bueno y porque no lo hacemos aquí nosotros entonces nace la idea verdad ahora la otra cuestión lo que le quiero decir es que no nace verdad bajo la sombra de Donald Trump verdad no nace es independiente ahora si podrían formar parte ahora estoy hablando de manera hipotética por ejemplo los países que podían formar parte que a mi se me ocurre es por ejemplo Panamá por ejemplo Ecuador verdad que tienen formas similares de gobierno verdad y tal vez en un futuro verdad que no sería extraño también en Argentina a nivel de Nayib Bukele un poco para respaldar mi pregunta es que decía en sus intervenciones y vamos a buscar países pequeños para empezar de mente clara y propósito robusto decía seguridad y prosperidad y que vamos a empezar a trabajar al punto de que queremos formular propuestas conjuntas al resto del mundo y el nuevo gobierno de Estados Unidos lo vamos a lograr dijo el mandatario en este caso Rodrigo Chávez claro que sí acordémonos que El Salvador ahora con la administración Trump pues no cabe la menor duda que vamos a tener excelentes relaciones diplomáticas comerciales tenemos excelentes relaciones comerciales incluso y diplomáticas también con mi ley entonces lo cual pues realmente no extrañaría que formara parte ahora la cuestión es esta que si se logra hacer esa unión y estamos hablando de engrandecimiento de mercados estamos hablando de compras conjuntas en el comercio internacional pues estamos hablando de inversión extranjera verdad para estos países obviamente pues como resultado tiene que haber crecimiento económico si porque el presidente bueno ambos decían y creo que era por ahí el fin el objetivo de todo esto era de crear digamos de convertir el tema de de lo que es en sí transformar digamos todo ese proyecto en prosperidad no salir de la crisis decía creo que ese fue el tema muy 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 importante que no quieren un club muy grande sino que más bien algo que venga a transformar la crisis en prosperidad se puede eso claro que se puede vamos a hablar de eso cuando regresemos me parece es una pausa gracias por estar con nosotros gracias y gracias y 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 Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Se puede lograr ese objetivo de convertir una crisis en prosperidad en un proceso de transformación y unión de naciones? En el caso muy en particular, por toda la parte hegemónica en la que ha venido circunscrito primero el tema de la unión centroamericana, que no ha sido fácil. Pero ahora este es un gran mensaje importante, esta unión que ha tenido Costa Rica con El Salvador. Claro, fíjense que nos encontramos en una crisis mundial, con altos niveles de inflación. Tenemos decadencia de las sociedades. Incluso el señor Nayib Bukele dijo, nosotros ya no queremos ser como esas sociedades por las cuales nosotros añorábamos llegar a ser. ¿Verdad? Corroídas por el narcotráfico, corroídas por la miseria, etcétera, pérdida de valores, etcétera. Entonces, y fíjense bien que aquí hay una situación común. Tanto principios y valores del señor Rodrigo Chávez Robles con el señor Nayib Bukele. La otra cuestión es el excelente manejo de la economía que ha hecho el señor presidente de Costa Rica. Es decir, que en lugar de tener inflación, tiene deflación. Claro, él es una persona formada en Estados Unidos, es un economista, tiene un PhD en economía, etcétera, etcétera. Ahora tiene experiencia trabajando en el Banco Mundial, en diferentes zonas geográficas, etcétera, etcétera. Y El Salvador tiene un excelente manejo de la situación económica. Es decir, ahora nos encontramos nosotros incluso con 0.3 de deflación. Entonces, y se están creando las condiciones para que este país tenga prosperidad. O sea, están tanto Rodrigo Chávez como Nayib Bukele están sincronizados con la misma onda de frecuencia. Y fíjense que hay una cosa que es muy importante y es que a la base no está lo político. A la base ni uno es comunista, ni uno es socialista. Es más, son upciders ideológicamente. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, incluso los dos, tanto Nayib Bukele, el señor Nayib Bukele, como el señor Rodrigo Chávez, allá en Costa Rica, es vergonzoso. El Partido de Liberación Nacional, que fue un gran partido, ¿verdad?, fundado por don Pepe Figueres, ¿verdad?, impulsor de la insurrección, ¿verdad?, lucha y guerra civil de 148, que creó un Estado, la democracia tica, que era considerada la democracia, ¿verdad?, suiza en América Latina. Ese partido que él creó es un partido que se volvió tradicional, que lo corrompió la misma corrupción. Y entonces, y está en contra de Rodrigo Chávez. Y es un partido tradicional. Los comunistas están en contra de lo mismo aquí en El Salvador. Es decir, entonces, aquí la única, la diferencia que hay entre Rodrigo Chávez y Nayib Bukele es que la cuestión no es ideológica, sino que la cuestión es ciudadana. Independientemente de su extracción social, familiar, étnica, lo que se busca es que haya realmente un bienestar en la sociedad. ¿Por qué el gobierno vio esas cualidades para designar tal mérito al gobierno salvadoreño a través del presidente? Y no la asamblea y la corte que rehusaron, según la información, de reunirse con el presidente. Mire, para que nos entendamos muy bien, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, es la misma corte que teníamos aquí en el 2019, ¿verdad?, y 2020. Es la misma asamblea que teníamos aquí. Esa asamblea, esa corte que se opunía a los planes de combate a la pandemia de COVID-19. Es la misma que se opuso al plan control territorial. Es decir, esa es la asamblea que tiene don Rodrigo Chávez. Es la Corte Suprema de Justicia igual. Igual, incluso, el mismo en la intervención, en la conferencia de prensa, cuestionó el obstáculo, algunos proyectos encaminados a mejorar la seguridad. Fíjense que, por ejemplo, los policías ticos, hemos oído declaraciones, ¿verdad?, dicen, si nosotros sabemos dónde están los ladrones, dónde están los delincuentes, ¿verdad? Una declaración que dio un policía, ¿y para qué los vamos a ir a capturar, verdad? Si los capturan y luego salen, ¿verdad?, gracias al poder judicial que tienen ahí. Gracias también a la fiscalía que tienen ahí. Incluso ahí se ilustran graves violaciones a los derechos, asesinatos, violaciones, y cómo el sistema, ¿verdad?, es garantista de los derechos de los delincuentes y no de los derechos de las personas honradas y honestas. O sea, hay una gran similitud en cuanto a la situación que se encontraba el señor Nayib. Ahora, pero fíjense bien, esta situación ha creado un antes y después en historia de Costa Rica y en historia del continente. ¿Por qué? La Universidad de Costa Rica hace unos días hizo una encuesta y el 64% de la población costarricense le da la aprobación al señor Rodrigo Chávez. Y hay una encuesta independiente que es el 74% que le da la aprobación a Rodrigo Chávez. Lo que quiere decir que en el 2026, que son las elecciones, ¿verdad?, obviamente los partidos tradicionales van para afuera. ¿Y cuál es el rol que ha jugado el señor Nayib Bukele con su presencia? Es evidenciar, es evidenciar y hacer constatación de lo que aquí en Salvador era, en los noventas, lo que Costa Rica es hoy. ¿Se puede aprender mucho Costa Rica de nosotros en seguridad? Claro que sí, sí, somos los, modesta aparte, nosotros los salvadoreños somos los que estamos dando cátedra a nivel internacional, ¿verdad? No hay que olvidar que nuestras autoridades, incluso para ilustrarlo de mejor manera, han ido a Estados Unidos a darle cátedra de las estrategias exitosas del plan control territorial, nada más y nada menos que hacer especialistas en terrorismo. Ok, interesante. Voy a correr un poco en el tiempo. Como sociólogo, ¿cómo examina usted todo ese nicho poblacional de inmigrantes en los Estados Unidos, ahora con la asunción nuevamente del presidente Trump? ¿Cómo lo ve? Bueno, mire, acordémonos cuando Donald Trump llega al poder, ¿no? 2017, si no me equivoco. Entonces tiene realmente una retórica anti-inmigrante, ¿verdad? Más que Biden. Peor resulta ser que los demócratas se han caracterizado por tener más expulsiones de los inmigrantes. Ahora, sí, yo creo que van a haber y estoy seguro que van a haber deportaciones, ¿verdad? Acordémonos que Venezuela vació prácticamente sus penitenciarías, ¿verdad? Los centros penitenciarios y enviaron todos esos delincuentes hacia los Estados Unidos y ahorita ellos tienen un serio problema, ¿verdad? Con una mafia, ¿verdad? Una mafia, una pandilla que se llama el tren de Aragua, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces, y también Trump ha dicho que todos los inmigrantes que hayan cometido delito van a regresar a sus países. Entonces lo que quiere decir que habría que normalizar y regularizar pues la situación migratoria de los salvadoreños que se encuentran en estado pues ilegal, digamos. Ahora, se va a generar según sus cálculos o solo es una retórica como usted lo dice la concreción a partir de la designación de ciertos, de ciertas figuras que han sido no muy, digamos, contemplativas del tema de inmigración. Por ejemplo, el caso de Hohmann, ¿no? Que es uno de ellos. Sí, mire, yo creo que es más grandilocuencia de lo que realmente pueda pasar. Grandilocuencia. Sí, grandilocuencia. Grandilocuencia. Porque lo que sí estoy seguro que va a pasar es que se tiene que reconstruir, bueno, según lo que él dice, no se va a reconstruir la parte del cerco en la frontera México-Estados Unidos. Entonces, para la gente de Trump, el principal problema es la inmigración, pero el principal problema es México, ¿verdad? Porque México no debería permitir el paso de todas esas caravanas de miles y miles y miles de venezolanos, de colombianos, de ecuatorianos, de haitianos, etcétera, y de otras partes del mundo que llegan a México precisamente. Entonces, Trump les ha dicho que si no regulan esa situación, pues le va a poner el 25% de impuesto a todas las exportaciones hacia los Estados Unidos. Y si eso no mejora, Trump lo mencionó, que incluso podría llegar hasta el 100%. Sí, es algo que todavía estará por verse, pero ya él comienza a designar a ciertas figuras que obviamente han sido bastantes duras en esto. Ahora, todo esto traza también el tema de la cooperación, de la ayuda. ¿Cómo ve usted las relaciones que podrían tenerse? ¿Se fortalecerían un poco más a partir de ese discurso retórico, como usted dice, que se ha tenido entre inmigrantes con los Estados Unidos? Con los Estados Unidos, mire, obviamente se van a profundizar, ¿verdad? Acordémonos que aquí nosotros en la toma de posición tuvimos a Trump Jr., ¿verdad? Y hay una excelente relación con el mandatario. Acordémonos que el caucus, o caucus, ¿cómo le llaman? Caucus, sí. ¿Verdad? Este caucus... Acaba de dar un resultado, una gestión, que fue bajar a categoría 2, ¿no? El tema de la visita al país de riesgo, ¿no? Claro que sí. Entonces, la mayoría de ellos son republicanos y es bipartidista, ¿no? Y entonces, precisamente, ese caucus existe en el Congreso precisamente para establecer mejores relaciones comerciales, financieras de cooperación internacional y ahora, pues, obviamente, que ellos están en el poder, pues, es lógico que se van a profundizar y lo cual, pues, la ciudadanía salvadoreña va a ser beneficiada, ¿no? Pues, en cuanto a eso y también en cuanto a la inversión extranjera que venga a los Estados Unidos. ¿Cómo podría ser también este tema relacionado con el TPS, que también nos deja de crear, digamos, muchas dudas? Porque ahí tenemos casi alrededor de casi 300 mil salvadoreños, ¿no? Acogidos a esto. Sí, bueno, el TPS creo que, sin mal memoria no me falla, creo que fue en el 2001, ¿no? A partir de los terremotos, ¿no? Sí. Que se crea y se ha mantenido. Y entonces, sí, y ha pasado ya varias, creo que cuatro, si no me equivoco, administraciones estadounidenses, incluidas Donald Trump, y siempre se ha mantenido, ¿no? Ya esas personas tienen más de, tienen como 23 años de estar ahí, ¿verdad? Ya tienen descendencia y todo eso, ¿no? Entonces, lo que yo considero es que en función de contribuir al país, a lo mejor es probable que el TPS se pase, pues, a residencia permanente. Ok, no contempla dentro de su análisis que podría generarse, entonces, una deportación tan masiva como se dice, ¿no? No, porque El Salvador ha dado significativas contribuciones a la seguridad de los Estados Unidos, como, por ejemplo, dejando de ser uno de los 10 países expulsores de la población. Ok, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle, doctor Peñate, el que nos haya permitido hacer desde su perspectiva una valoración con relación al resultado de la gestión y de la visita, mejor dicho, de la que ha hecho el presidente Nayib Bukele a Costa Rica en el marco de esta condecoración por sus buenos resultados en materia de seguridad. Un poco también en perspectiva a la creación de esta Liga de Naciones por la Seguridad que busca contemplar y llevar la crisis a la prosperidad a Centroamérica. El impacto de las relaciones con Estados Unidos hoy con la asunción del Trump y otros aspectos elementales que hemos hablado. Le agradezco muchísimo su visita al programa. Muchas gracias, fue un placer realmente estar aquí y un saludo a todos los televidentes. Gracias a todos ustedes también, antes de cerrar nuestro programa, invitarlos a que nos acompañen. Esta noche, Julio Valdivieso, como siempre, en su programa Pulso Ciudadano, no se lo pierda, 8 de la noche por Canal 21, 9 por Canal 19. Por mi parte, esto es todo por hoy, pasenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias.